Bienvenidos de nuevo. Seguimos hablando sobre el rescate a la banca. ¿Es verdad que desde 2011 los ciudadanos han sufrido un recorte del más del 60% en las ayudas sociales? Efectivamente. El rescate financiero ha supuesto que la banca se ha llevado el 90% de las ayudas públicas. En España un 30% de niños y niñas viven riesgo de pobreza o exclusión social. Por eso Save the Children crea el Fondo de Rescate a la Infancia. Colabora.